Hola, hola, 11 y 50. Puerta del Sol, estatua de Carlos III, preparando el arbolito de Navidad contra todo pronóstico, Madrid, capital de España. Las calles muy limpias, hay optimismo y me alegro. Salud para ustedes, San Feliciano hoy. Saldremos y mantendremos el optimismo. Metro de la Puerta del Sol, hay movimiento, las calles muy limpias, no cabe duda. Y este va a ser el arbolito de Navidad de la Puerta del Sol, donde se hacen y se celebran las 12 campanadas el 31 de diciembre, noche vieja. Gracias. Gracias. Gracias.